Continuamos en Albanquillo. Y por otro lado, también Pedro, ¿qué necesidad de estar dándole regalos tanto a su hija como a las mujeres que tenga? Si es que tiene una, dos, tres, las que quiera, ¿qué no cree en su amor? ¿Qué no cree en su capacidad de amar? Es lo usual, ¿no? Dar presente a la familia. Pero se la pasa dando regalos nada más. Bueno, mientras se pueda, si no pudiera. ¿Y su capacidad de amar, señor? ¿No tiene sentimientos entonces? También es el complemento de amar. Hay que complementarlo con regalos, claro que sí. Pero no estoy comprando el amor de nadie. Además, Cristina, quería decirte que yo te quiero mucho. Y aquí en público quería decirte que podíamos hacer una relación y pedirte que sí te puedes casar conmigo. No, no, señor. Sí, conmigo. ¡Ay! ¡Nessie, te puedes casar conmigo! Era la sorpresa que te quería dar. Digo, ¿qué tienes? ¿Sorpresa de qué? A ver, a ver, a ver, a ver si entendí bien. Antes de irnos al comercial, tú dijiste, me quiero ir a vivir con ella. No me quiero casar. Pero, dada las circunstancias... Pero entonces, entonces ahora reaccionaste y dijiste, no, sí me quiero casar. Dada las circunstancias, quiero asegurarme... ¿Eso es una sorpresa que tenías hoy aquí? También era una sorpresa. A ver, el anillo. El anillo está guardado. Es que yo no venía a eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando un hombre se compromete con una mujer, le da un anillo, ¿sí o no? ¿Dónde está el anillo, señor? El anillo lo tengo guardado, pero no venía hoy a pedirle al matrimonio, pero se lo guardaron. Claro, no sabía que venía, ¿verdad? Claro que no. Ok, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Usted tiene relaciones sexuales con ella? No. Es cierto. ¿Esa es la prueba de amor que usted quiere? Era lo que esperaba que me diera una prueba de amor, pero en vista de que no hay prueba, pues mejor me adelanto y le pido el matrimonio. Ah, entonces, como sea unión libre o matrimonio, pero lo que usted quiere es una prueba de amor. En vista de que no hay prueba, pues mejor me adelanto y le pido el caso. A ver, ¿qué dice Cristina? ¿Qué piensas de todo lo que está pasando aquí, Cristina? Yo te veo muy callada. Yo le estoy pidiendo el matrimonio. ¿No te importa? No, no, no. ¿No te importa que no te haya traído el anillo? Sí, sí me importa. ¿No te importa que diga aquí enfrente de todo el mundo que quiere que tú le des una prueba de amor? No, eso sí, yo no me voy a contar contigo, yo ya te dije, hasta que no me casé con Dios. No, no, estás equivocada. Él me quiere... Eso lo hace con muchas, desde que dejó a mi mamá llevaba una tras otra. Amanda, ella se fue por otra cosa. No es cierto, yo lo conozco en una estación muy fea. ¿Y su problema con el alcohol, señor? Ya, ya lo superé, precisamente. ¿Usted sí? Precisamente, Cristina. ¿Usted sí? Porque hoy últimamente hemos tenido por ahí bastantes historias que yo le podría contar, ¿eh? Bueno, pues a Cristina le debo yo haberme recuperado. Precisamente allí la conocí en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y gracias a ella... ¿A usted no le importa que ella esté con usted por su dinero? No creo que esté por mi dinero, ¿no? Pero sí, sí, no le importaría. Yo no le he dado dinero a ella nunca. ¿Nunca le he dado dinero? No, 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 no. ¿No? ¿Qué otro presentes? ¿Y entonces todos esos regalos que compren? Un poco que otro regalo, pero no... ¿Uno que otro? ¿Te ha dado regalos caros? No realmente. ¿No realmente? No, 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 no. Gato cerrado. ¿Quieren ver la verdad? ¿Quieren ver el resultado de la investigación del banquillo? Sí. Aquí hay... Aquí alguien está mintiendo, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a descubrir quién es la persona que está mintiendo en esta historia. Yo los invito a que ustedes vean la primera evidencia. Por favor, vamos a ver esto. Nuestro equipo de investigación lo siguió, señor, para ver qué es lo que usted hace. No creo que sí, señor, porque hay botomontajes. Además está muy oscuro. Fíjense. Hola con la tecnología. Descubrimos que quien paga las cuentas es Cristina. ¿Cómo ves, Amanda? Yo soy la que paga. No, no es el dinero de mi papá. No, es mi dinero. Varias cuentas de restaurantes que a veces han costado hasta 80 dólares porque el señor pide vino. Ella me invita. Pide vino. El señor sigue tomando. Él pide vino y las cuentas... ¡Adiós! ¡80 dólares! ¿Y quién las paga? Nada más para cenar. Nada más para la comida, pero no, ella. Nada más para la comida. Todavía sigue siendo un guayno igual que ella. No, yo no sé ninguna guayna. ¿Y usted, señor, le parece que eso está bien? ¿Pruebas de amor? No, a veces pago yo. ¿Una prueba de amor que se venga a vivir conmigo? Yo odio a las mujeres. Estoy muy dolido por lo que hizo mi esposa. Y además, que paguen, ¿o qué? Bueno, a veces pago yo, a veces a ella. ¿Está buscando una venganza? No, 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 no. ¿No? No es venganza. Ok, yo aquí sigo sin entender, así que quiero seguir viendo las evidencias para saber quién miente en esta historia. Y si es cierto que Cristina se está aprovechando del señor Pedro, o es al revés. ¿Qué será? Algo aquí está medio raro, ¿no? Vamos a seguir viendo las evidencias, por favor. A ver, ¿qué más nos trajo el equipo de investigadores del banquillo? Ahí sí en realidad. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Porque ese es otro día, ese no es el mismo día. Ahí no es el regalo. Precisamente era la sorpresa que tú tenías preparada. ¿A quién? ¿A quién de todos? Ella va a cumplir años, 18 años, va a tener su mayoría de edad y le tenía yo que dar una grande sorpresa, pero... ¡Ah! Quiero ver el anillo, quiero ver el anillo de mi abuela. Está en la caja fuerte, está guardado. No, en la caja fuerte. A ver, ¿qué tienen con el anillo de tu abuela? Es que él me prometió un anillo muy caro de mi abuela que tenía y me dijo que me lo iba a prestar para una fiesta y siempre se lo he pedido y dice que lo perdió y que lo perdió. ¿No que se ha guardado? No me lo pidió, simplemente entró a mi recámara. Amanda, ¿a ti te importa tu papá? ¿Te importa que él esté... Sí, me importa, yo quiero que esté bien. ¿O te importa lo material, como dijo Luis Enríquez? Yo lo dejaría hacer feliz por una señora que sea Amanda. Amanda, ¿te importa tu papá o no? Sí, me importa. ¿Lo quieres perder o no? No. No lo quieres perder. Por eso quiero que se vaya... Ok, y vamos a seguir la siguiente evidencia. Quiero saber qué está pasando porque, ¿saben qué? Te tengo una sorpresa, Amanda, y no solamente a ti. Alguien más se va a llevar aquí una sorpresa y no es ropa, no es ni siquiera el anillo de la abuela. Vean esto, por favor. Ay, Dios mío, 40 y 20. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Eh? ¿Quién es esa? Bueno, bueno, no es una amiga, nada más. No, no, ¿quién es? ¿Pero que los regalos eran para mí? ¿No me lo regalas? Ella me acompañó de contras. ¿Pero que los regalos eran para mí? Mentiroso. ¿Por qué me dijiste que lo regalas? ¿Y por qué se lo estás dando a ella? Bueno, ya me lo dejó. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es? Es una amiga, nada más. No, nada más. ¿Qué es así? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero... A ver, a ver, a ver, Pedro. ¿Es una amiga nada más y la saludas como la saludaste y la abrazas como la abrazas a una amiga? No, es que hay mucho cariño. ¿Mucho cariño? Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Es tu amante, no es una amiga, es tu amante. Es amiga, nada más. Ese es el título que tienen esas mujeres en la vida de los hombres. Sí lo acepto, pero quiero pedir disculpas. ¿Y los regalos no que eran para mí? El día de tu cumpleaños. ¿Y yo juzgando mal a esta? No, si están guardados tus regalos. Yo no sé, Cristina, cuál sea tu reacción con lo que acabas de ver y enterarte que este señor, el que iba a ser tu esposo, el que te juró amor, el que te acaba de pedir que te cases con él, tiene una amante. Y todos los regalos caros son para esa mujer. No, no se lo estoy negando y le estoy pidiendo perdón. No, yo no quiero saber ya nada de él. Nomás una vez. Se vaya con la otra. No, 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 no te vayas. Que se vaya con la otra. Que se vaya con la que está ahí en las evidencias, ¿eh? Yo no la quiero, yo no lo quiero. No, no, la última, no la niego. ¿Y tú, Amanda, qué vas a hacer con tu padre? Yo me voy a ir con mi mamá, yo ya no te quiero, no quiero seguir viviendo en la vida. No, no necesito que se vaya, no necesito que se vaya. No necesito que se vaya con la casa. Mire, 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 Pedro, es increíble lo que nos hemos dado cuenta aquí. Yo te voy a decir algo. Yo entiendo que tú estás dolido por lo que te hizo tu esposa, eso yo lo entiendo. Pero la culpa no la tienen todas las mujeres que están allá afuera. Por el error que comete una, no busques venganza, porque al final el perjudicado vas a ser tú, porque te vas a quedar solo. Por estar jugando con las mujeres te vas a quedar solo, porque hasta tu hija ya la perdiste. Gracias por haberme acompañado esta tarde en Al Banquillo y yo me tengo que ir, se me terminó el tiempo. Ya saben, unamos a nuestra familia latina con amor, no con mentiras, no con engaños. Una camioneta repleta de indocumentados a punto de ser entregados a sus familiares fue interceptada por las autoridades y todo porque los polleros querían más dinero. Dan su vida por este país y hoy estos soldados latinos son premiados con la ciudadanía y el invitado especial. Gracias. Gracias.